No te vas Ya te he vuelto tus caricaturas pues ya me vieron Nosotros tanto que pronto se hace ligar Esa cantidad de burros aún que quedan separados Es cruel la despedida y estricta Que al cielo nos oye No lloremos que las lágrimas se mueven Y nada de esto decidió Rubí, acuérdate de mí No imploro por lo más Que en tu corazón no me arrocé Rubí, a dónde irás sin mí Cuando no estés contigo Que con la tierra es así Rubí, a dónde irás sin mí Un último dolor es causar a tu adiós La noche con su frío y con su orgullo Pondrá su noche sobre mi corazón Vas a alejarme Sin duda sufriremos Con nuestros insamores En una parte de ojos Tú has de olvidarme por más que no te vea Yo viviré en realidad y tú Mi corazón Mi corazón Desde la lluvia Abuela no hace nada La noche con su frío y con su amor La noche es cruel y fría Nos va en realidad y tu amor Borremos todo, alma mía Que te sea Ha sido solo un episodio, sin valor. ¡Gracias!